Andrés Manuel, hace otra vez que se vuelva a arder el PRI y el PAN, y es que la protagonista de esta historia ahora se llama Paola Espinosa, quien hace unas semanas subió un video a redes sociales, dizque los panistas, dizque los PRIistas, se remetiendo en contra a la cuarta transformación, hasta le aplaudieron muchísimo las palabras que decía Paola Espinosa, que de hecho vamos a ver el video ahorita más adelante, y ahora se llevan la sorpresa de que le agradece a Andrés Manuel los apoyos, le agradecen a Gabriela Guevara los apoyos también que les dieron, y se ardieron como nunca los prianistas, pues la medallista Paola Espinosa en su cuenta de Twitter agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Comisión de la Cultura Física, Ana Gabriela Guevara, por el apoyo recibido por haber participado en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, y ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió, así fue como se tiraba clavados Paola Espinosa, vamos a ver uno de ellos. Miren este, este es donde dicen que Paola Espinosa se lleva la de bronce en los clavados de un metro, nos dice Paulina García Robles. Insisto, no es una prueba en la que ella compita regularmente, en aquella ocasión contra Diana Pineda que se quedó con el oro, acá tiene que apretar después del gran clavado de Sarah Bacon. Y esto es lo que hacen las grandes, las que tienen ex... Insisto, no es... Ahí es donde se lleva la de bronce, disculpen, tenía el micrófono apagado, después también nos ponen este otro video que es impresionante, donde dicen Paola Espinosa y Dolores Hernández, nos regalan esta bella postal. Impresionante el clavado. Ahí está, excelente. Para todos los que nos han así, ven como ella se llevó su lugar en el medallero de los Panamericanos y tuvo una pequeña como riña, ¿no? Con Ernesto D'Alessio y también se involucró Tatiana Cloutier un poco, porque primero dice Tatiana Cloutier, bello inicio de semana, después le contesta pues una persona, la semana inicia muy bien para México con nuestra gran atleta Paola Espinosa ganando medalla, esto ya hace un mes, ¿no? Tristemente hay quienes siguen cuestionando su trayectoria como deportista cuando no han hecho nada significativo para este país y arroban a Ernesto D'Alessio, quien es diputado federal, distrito 8, ¿no? Aquí está, donde Paola Espinosa pues está ganando su lugar y dice Tatiana Cloutier, ¡qué gusto! Pero se cuestionan los procesos, no los deportistas, sino a federación. ¡No confunda, ¿no? Es lo que decía Tatiana Cloutier porque estaban cuestionando el proceso para elegir a los deportistas que se fueron a los Panamericanos, eso es lo que yo estoy entendiendo. Después Paola Espinosa como que la agarró personal y sacó este tuit que la derecha le aplaudió, le aplaudió con todo y dice Ernesto D'Alessio y Tatiana Cloutier, ¿no? Los arroba ellos dos. Basta de desacreditar, de incitar a la agresión, infórmense, vean los dos lados de la moneda. Mi trabajo es entrenar, pero con gusto les digo personalmente quién soy y por qué me gané mi lugar. Necesitamos tranquilidad, sumar, no restar, ¿no? Pero no lo dice así como lo dije yo, lo dice de forma muy calmada. Vamos a escucharla. Hola Ernesto y Tatiana. Me molesto mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá. En un deporte tan bonito como lo es los clavados en esta polémica que se ha hecho, un deporte que le ha dado muchas medallas a México. Yo me gané mi lugar. A mí nadie me ha regalado nada, con una muy buena puntuación, no nada más de esta temporada, sino de la temporada pasada también. Quisiera que se dieran el tiempo para escuchar las dos partes, no solo una parte. A mí lo que me toca hacer es entrenar, pero estoy dispuesta a ir con ustedes y que ustedes se informen, que se informen también de esta parte, qué es lo que está pasando. En ninguna parte del mundo se suman los puntos. En ninguna parte del mundo. Eso es mentira, eso no pasa. Entonces, si están dispuestos a informarse más y ver el otro lado de la moneda, yo con gusto voy con ustedes y lo platicamos. Repito, a mí lo que me toca es estar aquí en la alberca, entrenando, haciendo lo que más me gusta hacer y me apasiona cada día de mi vida por un objetivo que es una medalla olímpica. Los invito también aquí a Guadalajara a que vean cómo entrenamos, a que vean nuestro esfuerzo diario y si no, yo estoy dispuesta a ir con ustedes a poder platicar. Gracias. Qué día el PRI, el PAN de este video. Bravo, Paola Espinosa. Bravo, los pusiste en su lugar. A Tatiana, a Tierra, a Ernesto, a Alesio, ¿no? Bueno, totales, pues que agarran todo para raja política estos señores, ¿no? Agarran de todo para sacar raja política. Pues, el día de hoy, bueno, ayer, en realidad, pero ahorita se está haciendo tendencia, salió, bueno, primero le preguntaron a Pablo Espinosa que sí, ¿qué onda con ese video? Y ella contestó, no, no se me olvida ese video dirigido a Ernesto D'Alessio. Para mí, el deporte no tiene colores ni partidos. Aclaro, ni comprada ni vendida, sino convencida y agradecida. ¿Con quién nos apoya? Ana Gabriela Guevara y López Obrador. Basta de negatividad, división y polaridad. Solo amemos, le dice a un bot por ahí, ¿no? Eso le contesta. O sea, ardidísimos quedaron, quedaron ardidísimos. Mira, mira, aquí una bot, al parecer, es una bot de las hijas de la PAN MX. Es como una asociación, ¿no?, que está siendo financiada por Felipe Calderón, las hijas de la MX, que son las esposas, todas las esposas de los panistas, que dice ahí, la dignidad. Ahora resulta que López Obrador y Ana Gabriela Guevara apoyan a los deportistas. Bueno, en efecto, el deporte no tiene colores ni partidos, pero sí deben tener dignidad. Los dejaron solos, pero bueno, cada quien le pone el precio de sus valores y congruencia. Los apoyaron totalmente, por favor. Le están dando una beca de 240 mil pesos. Estos prianistas, esto es lo que les ardió, ¿no? Estos prianistas no aprenden. Tan orgulloso de este equipo, de mi deporte y mi México, de mi entrenador, Vargas Bautista, de mi historia, dice Paola Espinosa, Santo Domingo 2003, dos medallas de plata. Río de Janeiro 2007, tres medallas de oro y dos medallas, y una medalla, perdón, de plata. Guadalajara 2011, tres medallas de oro y una de bronce. Toronto 2015, dos de oro, una de bronce. Lima 2019, Panamericanos, dos, dos de bronce. Gracias, de corazón, Ana Gabriela Guevara, con ADE y arroba López Obrador. Esto les ardió. Les ardió con todo. Cachetadón con guante blanco. Eres grande, Paola. Felicidades, campeona. Eres el orgullo de México. Le dicen. Por ejemplo, aquí le dice Miriam Jun, una muy buena tuitera. Le dice. Uy, otro longanizazo para la autonombrada oposición. Quedan otra vez en ridículo. Al igual que la compra de chorizo en tres mil pesos, que era una total mentira. Pues ahora se están dando cuenta los de la derecha que cada vez van siendo menos. Están desesperados. No saben ni qué hacer. Hubo un montón de comentarios en contra de Pablo Espinosa. La empezaron a ofender. Ella empezó a bloquear gente por este apoyo que le agradece a López Obrador, ¿no? Y lo que más le ardió fue este tuit al prianista, a los prianistas, al prianato. Cumplimos y nos cumplieron. Bravo. Yo nunca tuve duda de ello, dice Pablo Espinosa. Y como lo dijo nuestro presidente López Obrador, un reconocimiento a Ana Gabriela Guevara. Orgullosa de pertenecer a esta delegación triunfadora con un líder como tú. Eso les ardió. Un líder como tú, le dice. Ahora rumbo a Tokio 2020, Japón. Sin tiempo que perder. Y subió esta foto. Es la que le ardió macizo a los prianistas. Esta foto donde sale Pablo Espinosa con Ana Gabriela Guevara portando sus dos medallas de bronce, ganadas, muy bien ganadas, en Lima, Perú, en los Panamericanos. Por ejemplo, le dicen, Paola es una ganadora, tiene un carácter fuerte y no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. Y si le agradece al presidente López Obrador y a Ana Gabriela Guevara es porque de verdad siente que está haciendo algo bien. Tus palabras solo demuestran odio, frustración y resentimiento. Le contestan a otra persona. Nada más que ya como que borró su tuit. Este tuit no está disponible. Ahí alguien, alguien que me bloqueó. Pero pues ahí se están dando entre los dos bandos, entre los buenos y los malos, los prianistas, los malos. Miren, ¿cómo se arden? Tu comentario no cuenta. Estando en la red Amblof. Le dicen, no, bien ardidos están. Por ejemplo, otros que se ardieron, otros prianistas. Nos vamos para acá abajo. Bueno, ya, yo creo que ya quedó, ¿no? Ya quedó, ya quedó. Chiste es que son ridículos los del pri al pan. Ridiculísimos. Quedan otra vez en evidencia. Los infantiles que son, los pocos que son, son muy pocos. Y los ridículos que son, amigos o amigas. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal. Y felicidades también a Paola Espinosa por sus medallas. Y felicidades por también estar bien del lado de la Cuarta Transformación. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.